Y en la primera parada al salir me ha subido un matrimonio que a la mujer se le veía que iba dolorida, ¿vale? Pero tampoco le he prestado mucha atención de primera porque es una línea que pasa por hospitales. Pero a las cuatro o cinco paradas ya me ha venido una chica y me ha dicho, oye, que llevas una mujer de parto ahí. Y ya me he quedado un poco así como diciendo, ¿qué me dices? Y he dicho, ¿pero dónde van? Dice, van al clínico. Digo, bueno, se bajará a la siguiente parada para coger otro enlace de autobús. Y no ha llegado dos minutos cuando me ha vuelto la misma chica, más nerviosa todavía, y me ha dicho, que ha roto agua, que ya está saliendo el niño. Entonces así yo cuando ya me he girado y le he dicho al pasaje que me iba a salir de ruta, que no pidieran parada ni pidieran nada, que me iba a salir de ruta. Llevaría a unas 30 personas y nada, me he salido de la línea y lo más rápido posible dentro de lo que he podido me he acercado a la puerta de urgencia del hospital. Nada más girar a Blasco y Báñez, ya he oído el llanto del niño, que ya había nacido, y nada, hasta que he llegado a la puerta del hospital, tocando el pito del autobús para que me dejaran pasar los coches dentro de las medidas, y cuando he llegado a la puerta del hospital he arrodillado el autobús, que tenía arrodillamiento, y he cambiado el clasón del autobús, que lleva dos tipos de clasón, al más potente que hay, y me he puesto a pitar para que la gente que hay en el clínico de urgencias se han dado cuenta y han venido con una camilla, y nada, la madre ha bajado con el niño que ha cogido en el vestidito y el cordón umbilical y todo ahí. Va a salir bien, ha salido bien por lo menos, no he oído gritos, no he oído nada que me pudiera poner más nervioso para decir, es que no puedo pasar, es que...